Escucha al IVA, esto es Zafiro Sensual, en vivo El 28 vamos a Jaén y el 29 es a Ignacio, prepárate Allá vamos Jaén, allá vamos Jaén Para bailar, para gozar He decidido olvidarme de ti, he decidido arrancarte de mi ser Y es que acepté que ya me eres a mí Por eso mejor ya lejos de otra vez Sé que es difícil porque duele el corazón Pero más difícil soportar tu depresión Sé que es difícil porque duele el corazón Mil veces la muerte y el sentido de presión Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a acordarte de mí un día Vas a llorar lágrimas de sangre ¿Dónde está la cerveza si te digo esto? Me gusta la cerveza, me gustas tú Me gusta la cerveza, me gustas tú Me gusta la cerveza, me gustas tú Y tú, y tú, y tú, y tú He decidido mirarte de ti He decidido aguantarte de mi ser Y es que acepté que ya me beso de mí Por eso mejor me alejo que yo Sé que es difícil porque te da el corazón Pero más difícil soportar tu depresión Sé que es difícil porque te da el corazón Miro es en la muerte que sentí en tu depresión Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Así como tú hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Vas a acordarte de mí un día Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi revanza de amor Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagas lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagas lo que me hiciste a mí Vas a llorar lágrimas de sangre Esa será mi venganza de amor Para Chepachis, con ocho garillos Y esto es Asuncio ¡Haz de tome el garejo! ¡Haz de producciónes! ¡La promotora mamá! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Tú y yo! ¡Safiro Senzar! ¡Pero tú y yo! ¡Safiro Senzar! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Que con Zafiro es otra cosa! ¡Belido Gerber en el garejo! ¡Grupo! ¡Zafiro Senzar! Y que no pare, y que no pare, y que no pare, y que no pare ¡Bailoteo, que no pare, bailoteo, que no pare, bailoteo, que no pare! ¡Que no pare, que no pare, que no pare! ¡Gracias!